Con el director para que no den información. No, lo más divertido, a ver, lo importante es que da lo mismo donde, si es dos por uno, da lo mismo, aquí que termine el colegio. Pero lo divertido es la reacción de la Luli cuando le va a preguntar, oye, bueno, estuvimos con... Y después Luli, pero no tan gracia no se puede entender. No, divertido. Ahora, la Luli, lo divertido, más divertido es que la Luli esto se lo toma, yo entiendo que el colegio se lo toma, pero se lo toma como una tragedia. Por eso es como que se complica que la pillen esta... Porque justamente, Nacho, la información del colegio es muy simple, si yo te pregunto, Juan Pablo, ¿tu colegio cuál fue? Mi colegio fue el Rancagua College. Ya, ¿el tuyo, Marcela? Sagrado corazón en moja panceta. Ah, no. El verbo divino. Colegio, constitución de constitución. Panchita, bueno, la panchita aquí tenemos para rato, hay tiempo. Como siete colegios. No, ¿qué quiero decirme el colegio para que después vayan a ver qué... Ah, no. Bueno, ¿y tú? Sí, tampoco, que tiene el... Ah, ¿qué va a pasar para después de tiempo en el... ¿En cuál? En el... ¿En cuál? ¿Cuánto? A ver, tú es... Uy, ya, ¿qué te importa, Cristian? Sé que no vinimos para estar ser entrevistados. No vinimos para eso. Nosotros somos panelistas. Somos panelistas. No vinimos a eso. Es una pregunta que no hace ningún daño. No, pero... Cuéntanos. Pues ya dije ya. ¿Ah? ¿En cuál? En el... Escapará, palo. En Lota, ya dile que es Lota, ya. No, en el... Escapar... Ya, oye, venimos como dice Francisca, lo encuentro toda la razón. Es un dato muy concreto, muy fácil. ¿Cuál es el problema? En el... En el antro. ¿Pero cómo? En el colegio no existe. En el colegio. En el antro. 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 No, es el album de Michael Jordan. ¿Pero cómo es? Con el que dijo Daisy Jordan. ¡El game Jordan! ¡¿Por qué vas en el deporte? ¿Eres deportista? ¿Sí? ¿Cómo se llama? En el... Michael Jackson School. ¿Pero sí? No me fibreira. La música y el deporte. Y otra... Ya, ya, ya. En el Elton John High School. ¿Elton John? ¿Y elton John High School? ¿Hay quien enseñar? Elton... ¿Y idioma... ¿Lenguaje? ¿Sí, lenguaje? ¿Y tu profesor de inglés, por ejemplo? ¿Cómo se llama? ¿Míster? Un... Oye... negro. ¿Quién era el profesor? ¿Cómo se llamaba? Obama. Lionel Richard. ¿En serio? ¿Y profesor de matemática? No, era un profesor que andaba, era uno con lente, medio rubio, así. En nuestro colegio teníamos los mejores profesores. Y en computación, Bill Gates. ¿En serio? Ah, un buen colegio. Y te digo que... Y a veces cuando no venía a él, venía Steve Jobs. ¿Está él loco? Teníamos los mejores profesores, buena educación. Oye, educación física, por ejemplo. En atletismo teníamos por deporte. En atletismo, Carl Lewis. ¿Está él loco? Ya antes teníamos a Ben Johnson, pero le pillaron una droga. En básquetbol, ya te dije, Michael Jordan. ¿Y en fútbol, por ejemplo? En fútbol teníamos a Gamadiel García. Ahí andábamos más o menos. ¿A quién? ¿Técnicas manuales, Felipe? No, 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 pero antes de técnicas manuales, en fútbol. ¿Quién? 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 Don Edson. Edson Arantes. Edson Arantes. Ah, ¿en serio? Después él se fue y llegó Garrincha. Bien. ¿Y? Sí, pues. ¿Tú? Estuvo la mejor profesora. ¿Y el de Arte Plástica? En Arte Plástica teníamos, ah, un gran profesor. Bigote, así, Salvador. Salvador Dalí. ¿En serio? Daelio. En pintura. Te digo, teníamos los mejores. ¿Y en música había algo? Ah, un gran profesor. ¿Ídolo? ¿Sí? Don Claudio, a Raúl. ¿No? Claudio Raúl me hizo clases, sí. ¿En serio? Sí, hacía piano. Y yo tuve la oportunidad de ver a Claudio Raúl en su último concierto. ¿En serio? En serio, Felipe. ¿Y sabes cuál fue su última melodía? ¡Ya! Por favor. Oye, es así. ¿Tú de los mejores profesores? Por favor. Ya, buenos profesores. Y en poesía. ¿Y en poesía? ¿Saben quién me hizo clases de poesía a mí? ¿Quién te hizo por dos? ¿Neftalí? ¿Qué? Neftalí troncoso. Un gran profesor de Castilla. Pero bien, ¿qué está diciendo? No, Neftalí Reyes pasó alto. Pablo Neruda. ¿En serio? Sí. ¿Qué buena? ¿Y en filosofía había alguien? Ah, sí. El pelado este, ¿cómo se llamaba? Pelado con túnica. Pelado con túnica de barba. ¿Con túnica? Qué raro. Ah, Sócrates. ¿En serio? Pero sí, estábamos. Estaba muerto, sí, sí. Estaba muerto. Ah, pero venida, digamos, llegaba. Bueno, en física, este le leo, ¿cómo se llama? Albert Einstein. Ah. Un chascón. Un chacarón. No era buen profesor. No, al final teníamos... Tenía uno un invento menos raro. Sí, un invento menos raro. Sí, un invento menos raro, me excéntrico. Teníamos los profesores, los mejores profesores. ¿Castellano? ¿Castellano, por ejemplo, no? Ah, no, no. Teníamos profesor de Perú, Mario Vargas de Dios. ¿En serio? Lo sacaron, sí. Tiraba las manos al hombre. A las profesoras. ¿Y el que lo reemplazaba de repente a vida cuando se enfermaba el profesor Vargas Llosa? Eh, no, pa, a ver. Ah, tiene una profesora. Una avenida del norte, de Vicuña. ¡Ah, ja, ja! ¿Sí? Lucila. Lucila, vi. No, no, Lucila, vos de las calladas, abril a mis trares. ¿En serio? Oye, es colegio. No, tú vas a buscar profesores. ¿Y desde un conjunto de ustedes tuvieron la misma educación que yo? No, pues, aparte que no. Parece que no, pa. ¿Cómo se llama? Nómbrame una disciplina y yo te digo... ¿El Michael Jordan? Michael Jordan no hacía. No, me hacía básquetbol. ¿Y el francés, por ejemplo? Eh, no, no, me hacía... Ben Charles, de golf. ¿Charles? ¿Charles de golf? ¿Era presidente? ¿Cómo hacía? Fue presidente también. ¿También? Del centro de apoderados. De verdad. Oye, ¿historia, historia y geografía de diciembre? Bernardo Higgins. No. Contaba de los mismos protagonistas. Pero, ¿cómo? La historia era contada por sus protagonistas. Aunque él llegaba hasta la parte en que moría, porque de ahí no sabía lo que pasaba. Ah, claro, nunca más. Y de ahí me hizo clase... Ah, un gran profesor. ¿Qué? Un militar, muy elegante. El general Pinochet. Ya, pero mira. Él me hizo clase de historia. ¿En serio? Pero después la historia cambió toda, así que... Así que él nos contó una versión que no era, parece. Que no era una versión. ¿Y a de alemán? No, un profesor de alemán teníamos. ¡Oh, caballo elegante! Ya, ¿pastía le pregunta lo que ya? No, no, un caballo elegante, peinadito, bigote chiquitito. No, ya, ya. Ya sabía, ya sabía, ya. Hableme en la mano. Ya, sí. Adolf. Ya. Adolf Cartes. Adolf Cartes. No, no, afortunadamente mis padres me pudieron dar una gran educación y tuve todos esos profesores. Viste, oye, me enamoré que no querés contarnos de tu colegio. Eso es bueno. Sí, sí. Un gran colegio. El Michael Jordan. ¿El nombre? El Michael Jackson High School. Michael Jackson High School. Sí. Perfecto, un gran colegio. ¿Qué va a pasar entonces con Luli? ¿Cómo Pablo va a terminar su colegio? ¿Y su progresitario también? ¿También? Sí, también hizo. ¿Cómo se llama el progresitario? No, el nombre del dueño del progresitario, el profesor. Andrés Beyer. Andrés Beyer. Pero, ¿cómo? Y me preparé un verbal. ¿Y cómo te fue? 450.